bienvenidos a mi canal hoy vamos a estar hablando sobre chiquis rivera bueno pues de su perfume chiquis rivera salió con su perfume que se llama reina porque salió con su perfume llamado reina bueno pues para ustedes los que no conocen cómo surgió la idea ahorita se los voy a dejar saber surgió la idea de porque ella misma dijo verdad que cuando ella hacía sus conciertos o que iba a hacer autógrafos y eso pues ella está muy acostumbrada a abrazar a sus públicos verdad y pues cuando ella abrazo a sus fans y todo eso verdad le preguntaban oye su vuel es muy muy bonito a qué clase de perfume vuel es verdad digo usas disculpen y pues obviamente que sus fans quieren oler como sus airos verdad como sus artistas y pues ella misma dice a mí me da como un poquito de pena verdad y vergüenza decirles pues uso de esta marca y ella dice que ella usaba un perfume que se que se llamaba a parís verdad este y la botella era más o menos aproximadamente del mismo tamaño del cual ella sacó su perfume y que ese tamaño le cuestaba aproximadamente unos 300 dólares ya uno más grande verdad le salía obvio más caro y este y que ella dijo yo quiero sacar un perfume más similar verdad de buena calidad y del mismo más o menos obviamente a de muy buen olor este pero algo que sea reasonable más razonable para el bolsillo de su público verdad algo no muy caro obviamente verdad y dijo la botella tal vez donde venga el frasco no sea de la mejor calidad es nomás una botella sencilla verdad dice pero lo que está adentro si es de la mejor calidad calidad verdad dice porque dice yo me enfoco mucho en lo que es el producto no lo que viene de como empaquetado verdad o sea dice como mis productos de skin care dice son muy buena calidad muy buena calidad dice no me enfoco mucho ya en lo que viene como envuelto verdad como por ejemplo a las botellas o si es como para los labios este el tubo por decir dice pero los productos en sí son de muy buena calidad las cosas verdad y pues así fue como surgió a su perfume verdad y así es que ustedes déjenme saber qué es lo que ustedes piensan sobre sobre todo lo que les ha estado explicando y comenten abajo suscríbanse si no se han suscribido y todo lo que ustedes me decían que se les multiplique para ustedes gracias por mirar mis vídeos